Entré ahí, entré con Enrique Alcova, que ahora la tengo a la Gaby, y son los únicos coordinadores. Y mi profe, que la amo, Raquel Cuesta, que me contuvo, que me enseñó, y acá estoy. Lloro porque estoy feliz. Estoy feliz. Agradezco a todos los que vinieron a verme mis cosas. Y nada más, gracias a todos, porque si no lloro. Bueno, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue cuando empezó, todo era nuevo, ahora ya hace una muestra retrospectiva, o sea, uno habla de un camino transitado? Sí, entré cuando estaba en el Jockey Club. Entré como para ver, para probar, y ahí me quedé. Porque me gustó, porque me gustó el peán, porque me contuvo en momentos difíciles que pasé. Y así seguí hasta ahora. Uno ha tenido familiares que han pasado lo mismo, y más allá de los contenidos del taller, destacan las relaciones humanas. Sí, sí, yo te digo, no estoy feliz. Nunca tuve una muestra así, en la primera vez. Y bueno, lo quería mostrar lo que hago, no sé. Todo me lo enseñó el programa.